David, ¿quieres que canta conmigo en su dormo? Vente, Sesi, se quema la duda. Vente, vente, vente. Ven. ¡Va, vente! ¿Qué bien han hecho esto? Si no, fue el mismo. Pero con el micro de separado, que está ahí aquí una cosa y se baja. ¿Pero el doctor tiene que tumbarnos? Sí. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Un poco, en una clase. En alguna clase, pero no delante de tanta gente. Mira, por allí ya se empiezan a ir. ¡No, no, no! ¿La podemos hacer cucharita? ¡Las cucharitas al revés! Una persona muy riquita Ponte tu calla Qué lío Venga Qué bueno Sí, está ese inglés Nosotros no dormen Mi misterio Incluso y ver El nombre mío Jesús sabrá No, no Su letra No lo tiró Cuando la luz Su letra Su letra ¡Bravo!